Me aprendieron en el paso, después de cruzar el bravo, me tomaron prisionero, cargando mi contrabando. Me preguntan con mi nombre, y también mi procedencia, yo les dije, soy de Juárez, ahí no piden licencia. Me marcaron con el 7, una camisa rayada, me tomaron prisionero, un domingo en la mañana. Bonito Juárez, querido, yo decía que te diviso, lastima que aquí en el paso, tenga cierto compromiso. Son las once de la noche, oigo música en los bares, mi querida, ya me esperan, en una calle de Juárez. Vuelta a la noche, oigo música en los bares, Y yo no cargo las llaves, el día 7 de febrero, yo me pasearé en sus calles. Vuelitas de ojos azules, no les puedo dar mi mano, porque me tiene enjuiciado, el gobierno americano. 보고te ahora que le entretení su voz. Y el primer epidio que hoy es soj Cr previsto tambor Llegarlos, cuéntanos. Bue raids más lejos de tu belleza uguymerbas, de los llaves cuándolo en los bares, puedesıyorlar, nadando